Por más que trato de no pensar en ti Me torturen tus recuerdos Cuando me ven ya no me preguntan por mí Solo me dicen por qué no estás aquí Que fui tonto porque te perdí Y les contesto que aunque ya no está Otra mujer regala mi vida Lo que iba a funcionar para que seguí Mejor regala por allá Que yo sigo por ahí Por ahí Sigo la mía por ahí No hay discusiones que valgan Entonces que la gata salga Que andamos casando Lo nuestro mami no fue una relación Lo nuestro mami fue una ocasión Por eso es que tomé la decisión No iba a seguir contigo no Me doy, me mantengo soltero en lo que De vez en cuando un jagueo y echando al pote Ahora salga a la calle y hago que el brillo se note Y tengo un par de gata que responden con un toque Oh, oh, oh Sigo la mía por ahí No hay discusiones que valgan Entonces que la gata salga Que andamos casando Oh, oh, oh Sigo la mía por ahí No hay discusiones que valgan Entonces que la gata salga Que andamos casando Oye, porque yo no me dejo Mato desde que llego La gata me preguntan que si en la calle vengo Y yo no se lo niego Así que a la vez que acabe Esa tengo un brillo mi alma que lo deja ciego Los chavos no se acaban Con un cartel mucha cubana Antes no me saludaban Y ahora me lo maman Muchos de la mega escuela Ya van cayendo Nosotros somos los nuevos que matamos subiendo Ya hay unos pales que están sufriendo La preciosa se siente frufatura y dolpiendo A muchos les molesta mi piquete a veces Pero a mí sin cojones me tiene porque progrese Progrese Oh, oh, oh Sigo la mía por ahí No hay discusiones que valgan Entonces que la gata salga Que andamos casando Oh, oh, oh Sigo la mía por ahí No hay discusiones que valgan Entonces que la gata salga Que andamos casando Por más que trato de no pensar en ti Me torturen tus recuerdos Cuando me ven ya no me preguntan por ti Solo me dicen por qué no estás aquí Oh, oh, oh Que fui tonto porque te perdí Perdí Oh, oh, oh Y les contesto que aunque ya no está Que otra mujer regara mi vida No iba a funcionar Para que seguir Para que condena la coralla Que yo sigo por ahí Por ahí Y yo El más violento Por ahí Jumpy Foo Factory Por ahí Los metálicos Por ahí Por ahí Duro Venimos a romper Como El Jampozo 24 kilates Duro